Daita y Felicia mantienen en vivo el legado asentado en el municipio de Cabaiguan, reconocido como la capital canaria de Cuba. Y aprovechamos precisamente el espacio de la Casa Canaria porque el objetivo principal de la Casa Canaria es mantener la canariedad. Y qué mejor momento para mantener la canariedad si se desarrollan actividades que tienen que ver directamente con los objetivos trazados de esta institución cultural, recreativa. Sí, nosotros hacemos por ejemplo una actividad cada dos años que es el Canariguán, que es un festival, la fiesta del tabaco muy importante. Hacemos también la Bienal de Cultura Agraria, las Noches de Tradiciones Canarias, hacemos la Cruz de Mayo, hacemos Peña, hacemos Tertulia. Todos los meses se hacen tres, cuatro, cinco actividades y se mantiene viva el espíritu canario. Recuerda esta institución con cerca de mil asociados cabaiguanenses, reproducciones y objetos originales llegados desde las Islas Canarias. En su interior se hacen recurrentes tradiciones, ambientes, olores, bebidas y comidas. Ahí entonces yo comencé a recopilar todo ese tipo de recetas que ellos hacían aquí ya cuando se sentaron aquí en los campos y poco a poco pues fui formando el libro. Y en cualquier casa ves pues un caldo de vegetales, un arroz con vegetales, porque el 80% de la población pues de aquí de Cabaiguan es descendiente de Canario. Legado que se protege en la Casa Canaria Leonor Pérez de Cabaiguan, donde migrantes y ahora sus descendientes continúan haciendo en recuerdo a la tierra de las siete islas. Alian Fernández y Lisandra Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.